y sean todos bienvenidos a una nueva edición del bro gaming vamos a encontrar nuevas formas de mankear con zora en megaman x y vamos a darle con todo el power que les puedo decir bueno ya van a ver a toda nuestra querida audiencia si guan este uno ocupa todo el poder de la de las frutas para defenderse una vida al toque el culiado con cueva así de bueno si bueno a dónde han visto esa hueá en el bro gaming por eso comenten like y suscríbanse para que nos den más vida enemigos normales y nos tropeen más hueá de vida con todo punto de morir nene no tenía ganas de jugar este juego culiado es que es cultura bueno pienso que mucha gente mucha gente lo conoce bueno aunque es raro que conozcan este juego pero nunca se ha indignado jugar los demás el x2 x3 que son tan buenos juegos también pero este es que la lleva este es el que lo inició todo sí podría ser podría ser qué pensáis del nuevo juego de megaman que iba a sacar capcom el megaman 11 sabéis que lo que vino me gustó guan porque los guones le están robando idea a mighty number nine yo los callé al tiro guan los culiados ahora están haciendo que cuando megaman ganen los poderes de los jefes el guan se inserte partes de los jefes en el cuerpo guan lo que hacía el mighty number nine guan literalmente o sea como un tipo de burla el guan ganaba como traje y el guan con los trajes ganaba la habilidad de los jefes entonces claro yo lo tomo más como robar ideas guan es como que los culiados dijeron ya si este este culiado le fue mal le vamos a robar la idea así fue un asco ese juego o sea podrían haberlo hecho mejor pero es que el culiado con los fondos que reunió tuve el juego y decís dónde está esa plata guan dónde está guan no sé cuántos millones el guan recaudó y más encima fue de los fans que donaron plata para esa guan sí guan los fans y fue prácticamente un robo guan supuestamente la guan tiene el Unreal Engine 4 el motor gráfico más potente que hay guan y tú jugando el juego culiado y pareciera que estés jugando un juego de de play 1 guan tú decís dónde está el Unreal Engine 4 guan y las explosiones de la guan aparecen piezas guan no es que hay que escuchar esa guan mira brasi ¿puedes poner riding on cars? RIDING ON CARS TERMINE RIDING ON CARS mira guan woooo tantas caminas de teléfono guan no puedo creer que en el futuro sigan existiendo esas guan deben ser teléfonos súper futurísticos guan conche su madre guan aquí viene el nada guan no puedo hacer nada guan el mata bebés guan el mata bebés es comunista si guan el mata bebés sale guan ya guan desvendete con todo lo que puede ooooh tiene que llegar el guapo guan no ya ya bueno eso fue tu toma ya 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 parece que no era tan poderoso para derrotarlo oh X no debería esperar a derrotarlo eh está designado para ser una máquina de guerra él está designado para ser una máquina de guerra Recuerda, no has alcanzado tu máximo nivel todavía. Si usas todas tus habilidades para las cuales fuiste diseñado, deberías ser tan fuerte como él. Incluso puedes convertirte en alguien tan poderoso como yo. Ah, el coleado, necesito confianza. Mentira. Voy a seguir adelante para recolectar tanta información de la fortaleza de Sigma como pueda. Me reuniré contigo cuando llegues ahí. Chao, guacho. Sé que puedes hacerlo. X quizás, nosotros no. ¡Chic, pingüin! Vamos al tiro con el culiado, con el pingüino nomás. El primer mono con el que parto. Es tan bello el juego, culiado. Tachéa, sola tachéa. No puedo, guacho. ¿Tú amas estos juegos, guacho? Sí. Pero no he apropiado decir que, o sea, la misma audiencia va a saberlo. Por ellos mismos. Es mejor el conejito, guacho. Sí, guacho, guacho. Me dio el nuevo huevo pasco y eso que el año, el 2018 todavía no empieza, guacho. Sí, guacho. Voy a tener que esperar a que muera Cristo de nuevo. Para tomar vino. Para esos deliciosos jugos de chocolate. Sí, guacho. De los cuales, sorprendentemente, hay una marca que son veganos. Y vos te lo haces chubete, guelias. No. La verdad es que no soy muy bueno con el chocolate. Yo tampoco, guay. Aunque la guay está hecha para cultivar a cualquier ser humano, yo no soy muy bueno para el chocolatito, guay. El chocolate está hecho para dárselo a las mujeres. Ya. Cuando están enojadas, que guay. Oh. El barbón, guay. La mea guata. Sí, guay. ¿Tiene pinta el olero del Dr. Light? Sí, guay. Ya, pues cállate, guay. En resumen, cabrón, le van a dar el poder a este guay para correr más rápido. Así va a poder escapar de los flightes más velozmente. Como todos saben. Sí. Ahora me veo más sensual. Y ahora miren, se los muestro automáticamente. ¿Tienes zapatillas nuevas, guay? Sí, guay. La magna de Chopper. Hace toda la diferencia esa guay, guay. Transforma el juego literalmente, guay. Como decía, como dijo el Egoraptor en ese video. El juego no podía seguir siendo como antes después de eso. No podía, guay. No, no puedo. Necesito el soplete primero. ¿Pero tenéis que tener el soplete y cargarlo? No, tenéis que tirarlo nomás. Tenéis que tirarlo y se destruyen. A ver, yo después voy a sacar los brazos al toque. Ah, no, hay que sacar el casco primero. Sí, sí, sí. Tienes que sacar el casco, creo. Pones ahí las puras piernas, parece, guay. No, no, no. No, porque sin el casco no podéis sacar los brazos. Parece, guay. Sí, no, no. Es que hay unos bloques que... Ah, de veras. Si pudiste destruir el primer bloque con las piernas, pero no necesitaría el casco para destruirlos de arriba. Sí. Conchito mal, este me tiene intimidado, loco. ¿Es tan difícil? Vamos. Te congelo, guay. Todavía le estáis sacando la P. No me gustó la versión que sacaron para que... Para la PSP. Sí. Es buena, guay, pero... No, yo la encuentre buena, guay. De hecho, tiene más dificultad, guay. Toma, culiao. ¡Perfecto! 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 ¡Tarrrrrr! ¡Yupi! ¡Uuuuuh! ¡Ya! ¡Ya! Cuando mataron los culos de True Fighters 2. Jaja. Y con esta victoria... Vamos a ver por terminado este primer episodio de Mega Man X. Nos vemos, chiquillos. Cuídense que estén bien. Cuídense que estén bien. Creer del mundo nos vemos. Quédense que estén bien. Gracias por ver el video.